Hola chicos como están, a sugerencia de un suscriptor, hoy les voy a enseñar a como poner o colocar un bloque en Minecraft. Lo primero que hay que hacer, es tener manos y un golpe. En segundo y último lugar, tenemos que mirar hacia abajo, luego aplastar el suelo, y listo está colocado. Bueno chicos espero que les haya gustado mi tercer tutorial, recuerda suscribirte y dejar tu buen like, ahora si adiós.